Hola, muy bienvenidos nuevamente a Subidos a la Red, quien les saluda Javier Frana junto con Alex Correcha. Le damos las gracias por acompañarnos. Alex, querido, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo por ahí? Javi, ¿qué tal? Pues bien, nosotros estamos bastante mejor y sinceramente pues ya empezamos a ver esa luz al final del túnel que nos da esperanza y con muchas ganas de este podcast de hoy porque... Estás preparado, ¿no? Sí, 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 porque es que, bueno, me parece que esto va a ser una explosión absoluta y yo ya estoy listo como si fuera a jugar un partido de Masters 1000 otra vez contra Marcelo Ríos. Preséntalo, que seguro tiene mucho para decir. Sí, 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 pues nada, es muy sencillo, nos va a acompañar Marcelo Chino Ríos, genio y figura, y ya está por ahí, me parece, para escucharnos y deleitarnos durante un ratito. ¡Chino! Sí, pero el pelo que tenéis correcto es cualquier cosa. Pero, weón, ¿dónde estáis? Pero está nevando en España. Está nevando. ¿No viste cómo tengo el pelo ya? Ya de sufrir tu saque para afuera, cabrón. Oye, ¿y ustedes hacen esto hace mucho tiempo? ¿Tres meses? ¿Es el aburrimiento? El aburrimiento, chino. No compramos perro. Está dura la cosa. ¿Y qué temas vamos a abordar? Chino, es que no hay tema. No hay tema, weón. Chino. Escucha. No, qué final de Montecarlo, weón. Escucha, pero ¿cuántos años hacía que no nos veíamos en persona? Un montón. Desde que te gané Montecarlo. Pensé que de Roma, no me acordaba si era Roma la última vez. Lo que es increíble es que fueras capaz de perder conmigo, o sea, eras mucho mejor que yo. Yo no entiendo cómo te ganaba, macho. Yo tampoco. No, mira, ¿sabes lo que pasa? Que me investigué. Sí. ¿Tú subiste cuántas veces jugamos, no? Diez, cinco, cinco, creo. Qué nivel, igual. Qué mierda esa foto, espera. ¿Cómo has subido de buscar en Google para sentir que estoy? Sí. Y yo lo busqué recién, y con Frana. ¿Cómo vamos Frana nosotros dos? ¿Jugaste con Frana? Pero si te le sacas 20 años. No, ese seguro, en las Copas Davis. Jugué tres veces con Frana, tres veces. No se acuerda. Sí, me acuerdo que me ganaste en Santiago y te gané en Buenos Aires. ¿Qué otra más? En Buenos Aires me ganaste cagando y yo te gané cagando en Santiago y le ganamos un doblete con Logo. Sí, ese doble me quedó clavado el smash, ese del setpoint, todavía lo tengo como si lo hubiese jugado ayer. Boludo, el smash ese, el smash ese que me comí en el primer set, en el setpoint, lo tengo todavía grabado como si lo hubiese jugado hace media hora. Y te gané en un Challenger en Montevideo, cuando ya estamos, yo empezando voy a hecho mierda, porque Montevideo ya Challenger, Frana ya no estaba para Challenger. Mirá. Y no. Yo lo busqué en Google, igual que Correcha hace cinco minutos atrás. Mirá, Chino. No, pero yo lo sabía porque hace pocos días, bueno, hace unas semanas hablé con alguien de Chile, no sé si se llama... Matías Alarcón. Con Matías, sí. ¿Cómo se llamaba? Séptimo Game o algo. Y me dijo lo del head to head, el cara a cara. Y me dice, ¿sabes el head to head? Y yo no lo tenía claro. Sabía que le había ganado los momentos importantes, menos la de Montecarlo, que tampoco pasaba nada. Y yo sabía de Roma que el chino... ¿Tú sabes cuánto me ganaste en Montecarlo o no? 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-1. Nah, sí, hombre, agrandado. 6-4, 6-4, 6-3 y porque hacía un viento de locos, que no podía jugar yo, no tenía timing, no como tú, que no te movías y las metías a la línea. Si te tiráis 800 metros atrás de la línea, con esa derecha abierta, ¿qué quieres? Yo doy pocas estrellitas, pero no me gustan mucho. Pero creo que con Alex siempre tengo una buena relación, con Javier también. Creo que es entretenido. Igual me cagaron la hora de almuerzo, pero da igual. No, escucha, pero fuera bromas, hacía tanto tiempo... Tú nos preguntabas lo del podcast. Hace unos meses atrás, Javi me dijo, ¿por qué no hablamos un poco de tenis? Hacemos un podcast, no sé qué. Dijimos, bueno, dale. Y coincidió que se paró el mundo y empezamos a hablar y hemos hablado ya con... Bueno, hemos hablado con Charly Moyá, hablamos con Sabatini, con el Peque Schwarzman. Y cuando no hablamos, Javi y yo, pero nos parecía más interesante hablar con alguien como tú. Y tú estabas en la lista como número uno de la lista desde que empezamos el programa, el subidos a la red. ¿Sí? No subías mucho a la red, huevón. Tenías una volea normalita. ¡Yo! Porque iba a subir a la red sin terminar el punto antes. Y sí, como que me digas, cagás y voleaba dos manos increíbles, hasta qué, si no tenía que subir a la red. No teníamos que subir. Terminamos el punto antes. Frana volaba un hueco, voleaba bien. Es verdad. ¿Cuándo la metía? Lo vi ganar un torneo en Nottingham en Pasco. Grande chino. ¿No? Me alegro que te acuerdes de lo poquito que gané. ¿Viste? ¿Qué más? Terminamos, ¿no? Ya casi que estamos. Ya hemos hablado bastante. Yo te quería saludar y verte. Aparte, es más. Es más. Tienes 17 tornillos y 18. Es más. ¿Qué? ¿Tú tienes 18? 17 tornillos ganando la fecha. Pero, oye, ahora que estamos tú y yo aquí, ¿cómo puede ser que no ganáramos un Gran Slam tú y yo, macho? Porque que no lo ganara yo, mira, todavía, pero tú... ¿Tú lo ganas? Para pegarse un tiro. ¿Tú lo han agarrado? No. No, Claudio ha ganado Roland Garros. Yo no gané Roland Garros, weón. ¿Qué ganaste? El máster gané yo. Que tú estabas para jugar para número uno y cuando Sampras se metió en semis y ya no tuviste opción, te fuiste a la mierda. Y dijiste, ahí te quedas, yo no juego más. Y te fuiste. Saliste. Saliste de noche con mis hermanos. ¿Te acordás o no, Hanover? Yo tengo un tema que me acordé ahora, que Correcha me presentó una novia que tuvo española, que no me acuerdo cómo se llama. ¿Cómo se llamaba? ¿Era el nombre? Por culpa de Correcha se me fue el ranking a la mierda. Claro, por eso lo hice, pero no me acuerdo, no me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, igual mantenga la privacidad de... digan el primer nombre. Bueno, si decimos un nombre, no, el nombre. No voy a decir el nombre, ya la pido. La mina me cagó en la carrera. ¿Por qué, chino? Bueno, te tenía de llevado para todo, te arrastraba. Sí, me necesitaba, cuando me hacían de mierda. Pero ahí me la presentó. ¿Te acuerdas, vamos, de verdad? Claro que me acuerdo. Claro que me acuerdo. Perdiste con Biloka, creo, esa semana. Sí, me acuerdo. Hice una apuesta también. Pero eso, dejamos para otra vez. Para otro día. Oye, yo lo que creo de los Grand Slam, me han criticado bastante, ha sido número uno sin ganar un Grand Slam. Y es una de las cosas de que no fui elegido en el Hall of Fame, que salió a Nice. Feder habla muy bien de mí. Para mí que Feder hable bien de mí es más que ganar el Hall of Fame. Es decir, el Hall of Fame de los gringos me da exactamente lo mismo. Nunca me voy a ir bien con ellos y no es algo que me quite el sueño. Ser número uno, ganar un Grand Slam. Yo creo que es mejor ser el número uno. Creo, por lo que yo veo. Es decir, no sé si ustedes recuerdan cuando jugábamos que había un Grand Slam Cup. Sí. Era los 16 mejores de los Grand Slam. Es como jugar un máster de los Grand Slam. Exacto. No había máster. Era el máster en el momento. Debería tener su poderío eso algo. Decir algo, pero tampoco se cuenta como torneo ganado. Así no me lo cuenta. Había mucha plata. Pero jugaban los 16 mejores de los cuatro torneos. Claro. Que también tiene valía. No es un Grand Slam más, pero es un torneo importante. Que lo jugaban todos. Entonces, para mí ese es mi Grand Slam. Yo digo, pero más que eso, igual ganar el máster. Juega los ocho mejores. También tiene su... Para mí un máster es más importante que un Grand Slam. No sé si es un Grand Slam, pero ganar un máster es ganar los ocho mejores del mundo. Tiene todo. Y ser número uno, ser un Grand Slam. Algunos dicen que tiene más mérito, otros dicen que no. Pero igual mi carrera fue corta. Es decir, yo también me retiré joven. Tuve problemas en la espalda. Creo que no hice las cosas bien como se debían. Es decir, en esa época... No sé, yo veo hoy día entrenar a la gente. Voy aquí. Yo estoy viviendo al lado de la Academia Boletiri. Estos tipos están entrenando como animales. Es decir, entrenan de otra manera. Viajan con piso. Yo viajaba con mi entrenador y dije que comía piso y comía y no me cuidaba. Me gustaba salir y reconozco que fue siempre así. Y es la manera de vivir que yo tenía. Sería otra cultura, otros tiempos. Pero hoy en día los tipos son una máquina. Es decir, los puedo entrenar corriendo tres mil debajo del agua. Haciendo sentadillas en las piscinas. Todo va evolucionando. Pero hoy en día los tipos son una bestia. Es decir, sacan bien como antes todos. Pero los tipos juegan un juego. Si juegan más fuerte. Pero yo lo que siempre he dicho. Que creo que antes, cuando yo empecé. Estaba en un cuadro mucho más difícil que hoy día. Hoy día están, digamos. Yo al final, ok, Federer y vienen los que... Pero antes me acuerdo que era Chang, Muster, Agassi, Sampra, Tom Martin, Los Suecos, Stig, Becker. Estaba en un cuadro, no sembrado. Estaba en una ronda con estos tipos. Y en lo cual todo era muy parejo estos tipos. Era muy bueno. Estaba aquí a hablar de ustedes. Los españoles, los argentinos. Era durísimo. Hoy en día tenéis un poco más de Martin. Que tengo un tipo 50 que no juega tan bien para los tipos que están primero. Además hay 32 cabezas de serie. Ay, perdona, Javi. Digo que además hay 32 cabezas de serie en los Grand Slams. Que eso también les da un margen de saber que hasta tercera ronda no se van a encontrar. Bueno, eso ya empezó en el año 2000, 2001. Pero vaya. Y yo critiqué bastante que era... La final no supe nada sin cosete. No existe. ¿Qué era eso? ¿No te gustaba? Jugaba un domingo y el martes de juego no me voy a mover. Bueno, porque lo que no hay que jugar es un Masters 1000 como semana tras semana. Eso es lo que es... Eso depende de quién decir. Es decir, yo nunca... Yo cuando me inscribo en San Porte, que yo pasé en Fratero Mangarró, me inscribo porque me iba bien y no sé cómo me iba a ver en Hamburgo. Una vez que gano a Hamburgo, a Sabaleta, te sé el quinto, estoy de hecho pedazo y ¿qué hago? Pues te sales. Sí, de hecho lo corrigieron. Chino, y cuando hacías referencia, ¿harías las cosas distintas cuando decías que vivías a tu manera y consiguiendo tus gustos y lo que se te encantaba? ¿O lo mantendrías? Mire, yo estoy muy agradecido a todo lo que hice en el tenis. Estoy hablando personalmente. Es decir, esto me ayudó a mí mucho. Pero cambiar, sí, cambiaría muchas cosas. Aparte, yo fui número uno con 21 años. Fuimos muy jóvenes. No tenía ni idea de lo que estaba pasando. Es decir, vengo de un país que no hay deportistas. De repente todos te conocen. De repente yo soy un tipo que para la prensa, para el chileno, extraño. No me saben tratar. Yo tampoco sé tratarlo a ellos. Se empieza a formar algo bastante incómodo para mí y para ellos. Y quizás hubiera sido número uno más tarde, a los 26, 27. Creo que lo hubiera disfrutado más, hubiera durado más, más maduro. Es decir, nadie te enseña ser ídolo, nadie te enseña a cómo llevar la fama. Es decir, la cosa que yo digo que es verdad, yo dije el día que toque número uno me retiro el tenis. Y lo pensé en retirarme, ¿sabes? Pero ahora estaría vendiendo papas fritas en el estadio, sí. Hombre, te digo una cosa, chino. Con este look que llevas, yo tenía dudas si eras tú o era el vendedor de McDonald's ahí de Saddlebrook. Lo que pasa es que estoy ahora viviendo una vida diferente. Estoy muy en la playita, vengo a tirarme al mar. Entonces estoy viviendo otra vida. Pero con Chile seguís muy conectado, te veo ahí que estás siempre siguiendo todo lo que pasa. Yo en Chile tengo una empresa, yo tengo una empresa de publicidad de inversiones que es mía. Y yo trabajo en eso. Yo trabajé con mi papá, que sí, yo me retiré y estudié años de finanzas. Me puse a estudiar finanzas, me metí a la bolsa. Y hoy día yo estoy como metido en la bolsa, estoy metido en mis negocios, en mis cosas. Y tengo una empresa en Chile. Entonces voy a ver cosas que lo puedo manejar desde acá. Pero voy bastante a Chile a ver otras cosas. A ver que sigo haciendo cosas como comerciales o cosas que Chile todavía aprende. Y si exhibiciones de repente, llamamos algunos paquetes que española de esa lugar. Tienes un paquete pendiente ahí a fin de año, ¿no? Tienes un paquete pendiente ahí a fin de año, ¿no? Está como acá, si llegase mi hijo, no puedo ir porque estoy gordo, dame tres meses. Digo, no puedo. Pero, Chino, ¿te estás preparando? Tenemos una exhibición a final de año en Santiago, ¿no? Me la corriste porque estás ahí gordo. No, ¿en qué te voy a correr por gordo? A ver si va a ser culpa mía todo lo que ha pasado en el mundo, cabrón. Estoy en forma, te digo, Chino. Lo que pasa es que me das un poco de miedo, no tanto por tu estado de forma. ¿Cómo te has hecho tantos tatuajes, Chino, ahora que te veo? ¿Qué te has estado? ¿Diez años tatuándote? Me he tatuado porque uno empieza con uno y después me agarra. Mi señora tiene un par. Y me gustaron, pero todos tienen significado. Si no me hago tatuajes por hacerme, todos tienen un significado. Mis hijos, cosas que me han pasado. Y voy poniéndome porque se me ocurrió. O sea que cuentan, esos tatuajes cuentan historias y tapan cosas también, ¿o no? Sí. Ahí te maté. El tenis realmente a mí me dejó bien hecho mierda, ¿eh? Hablando de decir que mi papá me dejó destrozado. Yo estoy totalmente, no mal de la cabeza y no soy un gado, güey. Pero soy... No. No, pero no digas eso del gato. El gato es un fenómeno. Sí, pero es mitómano, mentiroso, inventa historia. Entonces al final no le creo nada. Inventó una historia de Suiza, mío, de no sé dónde, güey, donde el ascensor. Bueno, pero da igual. Es decir, yo que he bien hecho mierda más que... Físicamente hoy día no puedo parar. Si a las mañanas me duele y todo. Y mentalmente estoy totalmente mal. No mal, mal de que no puedo convivir. Pero me dejó totalito. Me dejó un poco cansado. ¿Qué chino? Que estemos hablando un ratito entonces con amigos. No, pero... Nosotros, los americanos, era ahí cuatro meses y no volvía. Sí, duele duro. A ti españoles, a una horita, al 10 privado, están en su casa durmiendo. Esto lo dije yo el otro día con Schwarzman y con Javier. Les dije que admiraba profundamente a los sudamericanos que jugaban en el circuito. Porque es dificilísimo. Mucho más que para nosotros. Que cuando pierdes te vuelves a tu casita y duermes en tu cama. Sí, pero es lo mismo que yo digo de Federer. Aparte, la motivación que tiene Federer es seguir. Tiene donde caer en todos lados. Si te digo, pierde y cae en cualquier lado. Entonces, también se le hace más fácil, pero él se lo ha ganado. Es decir, totalmente válido. Pero a mí me llama la atención la capacidad que tiene de motivación. Es decir, yo a los 21 ya estaba quemado, no quería jugar más. Fíjate, Federer. Pero él sigue jugando. Pero pará, ¿qué era lo que más te quemaba? O sea, ¿por qué sentís que te dejó como decir hecho mierda? O sea, ¿qué era lo que te...? ¿Qué precio sentís que...? Todo, 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 todo. ¿En serio? No, no es correcto por ser correcto. Pero eran los mismos tipos todos los días. Entrenar me gustaba, pero hoteles, no podía dormir. Después, la rutina me mató. Me mató. Habían tipos que no me caían bien. Habían tipos que no me llevaban bien. Es decir, yo tuve también momentos difíciles con la TIP. Me costó llevarlo. No supe llevar el tour de una manera como quizás lo llevaba hoy en día un profesional. No tengo idea. Pero no lo pasaba bien. Para mí decir, vamos ahora a Europa a jugar a Wimbledon. Era un sacrificio. Y no me gustaba viajar. No me gustaban los hoteles. No me gustaba... No lo pasaba bien. Es decir, hoy día tampoco me gusta viajar. Es decir, viajo poco. Pero no quedé bien. No quedé feliz. Es decir, no... Creo que me refiré en el momento justo. Y no podría haber pedido más. Ante 33 años seguir jugando, viajando y no. Quizás suena un poco, un poco, como un poco sobrado. Pero no lo estoy haciendo eso. Es decir, no lo pasaba bien. Es decir, no lo pasaba bien jugando TIP. Y me gustaba. Se veía fácil. Trataba de hacerlo lo mejor que podía. Trataba de alegrarlo. Pero que tuve a Gaudi y no me digas que Gaudi disfrutaba TIP. Que Gaudi lo veía gritando en la cancha y parece cualquier cosa. Es decir, no es un tipo que está disfrutando. No, no. Está claro. Él lo decía. Qué mal que la esté pasando. Yo lo veo. Me encanta verlo por las tuvieses que hagas. Pero el TENI en esa época, aparte, era muy aburrido. Es decir, ver a Zampra. Que era... A mí me aburría, aparte, con Zampra. Yo me llevaba pésimo. Y eso me llamaba el mismo agente. Pero no pésimo por eso. Mira, yo te había contado una historia. Y me han encontrado la razón. Yo fui a una exhibición con Zampra en Chile. Me invité. Vino. Entonces tú... Y todos sabemos que nosotros jugamos exhibiciones y tratamos de hacer lo mejor posible. Nosotros somos gente retirada y tratamos de demostrar una exhibición. Aparte de pasarlo bien. Y tratar de que el pueblo disfrute. Entonces yo le pregunté a Zampra. ¿Qué hacemos? Me dijo, puta, hagamos esto, ta, ta, ta. Ok. Y gané yo el tercero. Se enojó. No agarró la copa. Se fue. Y me llama al camarín. Entonces yo le digo, ¿qué pasa? Me dice, ¿tú sabes quién soy yo, no? Y yo le digo, sí. Pit. No, soy Zampra, menos. Sí. ¿Sabes qué sé qué es Zampra? Y yo no pierdo mi saque. Me empezó a hablar de su saque. ¿Ves que no estaba para estas cosas? Y le dije, mira. Lo traté no muy bien. Tienes exactamente lo mismo que hiciste. Mazarin está ya está retirado. En fin, te conocen con suerte, le dije. Pero ya de mala manera le dije que él me dice antes, que hagamos esto, lo hacemos. Mejor dime, ¿sabes qué? Fue mano a mano y juguemos diez minutos y nos damos la mierda. Quedamos en algo. Y después no te gusta porque perdiste. Bueno, culpa tuya, no sé. Pero se costó pésimo, se fue. No dio conferencia, se costó. Y yo supe que pasó con Café. Y de ahí me ha llegado mal. Y es porque teníamos el mismo agente. Sí. No llegábamos no bien porque el tipo no era... No sé, yo me vi un partido el otro día, vi un partido tuyo cuando se llora él. Porque el pensionador era contigo, ¿no? No, el de que lloraba era con Courier. Con Courier en Australia, ¿no? Con Courier en la cancha en el US Open. Ah, el US Open fue Australia. No, él llora en Australia contra Courier. Y uno era el que vomitaba en la cancha en el US Open. ¿Con quién te llevabas bien? A ver, yo, a la parte de los españoles, creo que con todo. Lo que pasa es que yo me considero que fuera de la cancha yo era bastante diferente. Pero dentro de la cancha yo no tengo ninguna complicación. Es decir, yo no creo que haya sido un mal competidor. No, tú no te metías con el rival. Tú tenías tu propia locura tú, pero no era en contra nuestra. Es verdad. Fue en la cancha quizás con los periodistas, gente. Pero con los jugadores me llevaban bien con lo español, argentino. Los suecos me llevaban muy bien. Con Enkles jugaba doble, la pente. Pero, digamos, habían doblitas que no aguantaban. Es decir, dos doblitas me mataban. Me mataban. Me iba a entrenar y jugaban cruzaditos. Y tenías que estar esperando para jugar un punto. Y me mataban. No, Chino, conmigo te llevabas. Le quiero hacer una pregunta porque siempre me acuerdo, tengo una imagen. Entrabando al vestuario del US Open, era bastante nuevo. Y es como que, obviamente, todos sabíamos quién eras. No sé, seguramente vos también sabíamos quién eras. Pero parecía como que todos los que estábamos ahí alrededor te importaban un corno. O sea, es como que vos ibas por tu mundo y tenías como... Yo no sé si era porque eras tímido, porque no te interesaba a nadie de los que estaban ahí. O es como que se te veía en una postura... No sé si era defensiva o era tu postura, qué sé yo. Pero siempre me llamó la atención que vos te mostraste siempre de la manera en que te pintó ser, digamos. Yo creo que mi personalidad me llamó mucho la atención. Y no es que yo sea un personaje. Si yo soy así, la vida hoy en día me ha llegado a muchos problemas. Y yo soy muy frontal y digo las cosas que pienso, las digo. Duelan, no duelan. Las digo porque no me puedo guardar cosas. Quizás haber entrado al tenis, que no tenía puta idea que era. Venía a entrar en un camarín y ver a gente nueva. Puede haber sido un poco de timidez. Puede haber sido un poco de que yo también me cargue de ir a lugares donde no conozco a la gente. Quizás eso también me hizo ser grande en el tenis. Poder jugar con gente que, digamos, toparte cara a cara con Agassi y poder hacerlo. Y no, como decirte, cagarte o verlo. Igual Agassi para mí era un ídolo. Verlo en la tele y de repente con él jugando el número uno del mundo. Igual uno se pasa en la película y dice... Pero yo era así porque era así. Así no tenía ni una intención de ser mala gente y nada. Pero yo sé que vengo de Chile, un país de la mierda. De repente encontrarte con mi Agassi y decir con Baker, que era un tipo que lo veía y la tegui. No lo sé. Prohibido, no tengo idea. Pero nunca de hacerlo de mala gente, ni de tratar de pelearme, ni de tratar de ser yo más que ellos. Porque no... Pero yo sé que tuve muchos problemas. Me molestaban muchas cosas y... Y yo creo que fue más de timidez y un poco de saber llevar a la gente. Yo tenía la sensación que con los jugadores tú tenías buena onda. En cambio, como que con la prensa te jodía que te buscaran, te picaran. Es como que eso es algo que siempre te ha dolido. Que no te respetaran tu forma de ser, me parece a mí. Yo siempre lo he dicho que para comentar tenis tiene que ser tenis. Yo siempre lo he dicho. Yo siempre le dije, yo me encontré con Fran en Nueva York cuando recibí el pleno número uno. Y le dije, ¿sabéis qué? Y hablé ese tema. Y le dije, ¿sabéis, Fran? Me encanta como menta Fran. Y en Chile, Fran es como... Porque jugó tenis. Es decir, sabe lo que está hablando. Es decir, entonces para mí siempre me molestó que a mí en Chile me hicieran preguntas más que del tenis. Era mi medida privada. La farándula, no sé cómo se dice allá, farándula. Sí, farándula. La farándula, en el tiempo que yo estaba, era atroce. Era una cosa de que no podía salir, de que las fotos, de que los photoshop, de que cualquier cosa que yo salía a un bar y todo. Y me hacía mierda y mierda y mierda. Entonces yo empecé a ponerme un escudo. Es decir, yo siempre mi señora, y me lo dice hoy en día, que yo fuera de mi casa soy el Chino Río y dentro de la casa de Marcelo Río. Porque me pongo un escudo de que me molesta en Chile y sigue siendo así, que te siguen, o te inventan. Y la mentira siempre me dolió. Es decir, ya habían cosas que yo nunca había hecho y salían y no había cómo dar vuelta a eso. Es decir, te salía en la prensa que ayer estuviste no sé dónde y nunca estuviste ahí. Es decir, yo lo vi con mis señoras. Es decir, un día me pusieron que yo estaba y yo estaba bien, estaba con ellas. Y entonces ahí se empezó a dar cuenta. Pero a mí me dolió mucho cuando me trató la prensa en Chile, fuerte. Yo también la traté fuerte. Pero la farándula en Chile te mata. Es decir, hoy en día hay poca farándula, pero en la época mía te mataban. Te mataban por ser deportistas y no podías pasarlo bien, no podías salir. Es decir, yo estaba como arrinconado en un lugar donde no me sentía que pertenecía al Chile. Chino, y hoy el circuito, los jugadores actuales, bueno, Federer, Nadal y eso, y Jokovic. ¿Te parecen, qué te parecen, cómo ves el circuito actual? ¿Te divierte verlos? ¿Te parecen realmente extraordinarios? ¿Te parecen, qué sentís con ellos? Es que lo que pasa es que yo lo veo por torneo ganado. Es decir, no sé, yo veo que, yo le voy a correr, te han jugado diez veces. No sé, Nadal, Federer, han jugado cuántas, doscientas. Una cosa que son los tres, un tiempo que eran los tres Murray, todo el tiempo. Y obviamente son tipo a otro nivel, es decir, son súper atletas, súper ídolos. Es decir, pero obviamente a mí me encanta más Federer. A mí Federer es el lector mejor de la historia. No por los grandes snaps que ha ganado, así que Jokovic lo pilla, Jokovic lo encuentro solidísimo. Todos tienen su cosa buena, es decir, Nadal, mentalmente, un perro. Murray me gusta mucho también. Pero creo que el tenis se volvió muy aburrido. O sea, yo no lo encuentro que esté muy entretenido de él. Es decir, me acuerdo cuando yo terminé de jugar, te multaban por cualquier cosa. Así que en la raqueta era multa. También hay mucha multa. Y creo que tendría que ser más un espectáculo y empezar a ser lo más entretenido. Porque yo tenía mucha gente que dice que aburrido ver jugar a Murray. Tengo idea, Murray está parado ahí, Federer. Tampoco es la gran cosa. Juega un huevo y todo. Pero el tipo juega. Es decir, Sampra hacía sus cosas y se iba. Y nadie lo veía. Esa es su forma de ser y lo acepto. Pero no es un tipo, tampoco es un Kilo que se va a otro nivel. Es decir, Kilo ya es un payaso. Pero creo que podría ser más entretenido. Pero verlo me gusta. Así que vi la final de Federer, vi el año pasado a Wembley. Increíble. Y también me puse a ver a Becker. Las voladas que se tiraban. Es decir, es un espectáculo. Chino, ¿y cómo te imaginas si los tenés en un mano a mano con ellos de tu mejor época y tu versión? ¿Te tenterías jugar contra alguno en particular? Así de estos de ahora. Desafiarte a vos mismo. Decir a tal o a cual me le animo. Yo hice una comparación con Nadal y el tío Tony Bravo. ¿Cómo se llama Tony? Tony Bravo. Me hizo mierda ese hijo de puta. Mierda me hizo. Pero yo lo entendieron mal. Él dijo que yo dije que hoy en día yo le ganaría a Nadal. Es la estupidez más grande. Es decir, yo lo que dije, que en un muy buen momento mío, en un muy buen momento de a Gassi, con el juego que teníamos los dos, yo creo que hubiéramos complicado mucho de Nadal. Pensamente. Claro. Creo. Porque jugamos adelante, el tipo juega atrás, Gassi juega a puta, te caga palo, yo tenía mi angulito y cosas. Creo que lo hubiera complicado. Nunca dije ganarle quizás, pero el otro lo tomó como que yo decía hoy en día, que es lo más complicado que hay. Pero me gustaría jugar con Nadal. Le decía, me gustaría jugar con Nadal. Federer fue un par de veces también. Djokovic nunca alcancé a jugar, Murray tampoco. Pero son tipos que juegan, todos tienen su decir. Djokovic ve lo jugar de fondo, lo que se mueve, con la facilidad que juega. ¿Y a día de hoy juegas a tenis o no? Porque nos hemos de preparar para la exhibición de fin de año. ¿Cómo vas a cagar a palos? Si juegas a tenis. Poquito, ¿no? Supongo. Yo trate de volver a altura hace un año a jugar un satélite o un lo más bajo que hubiera. ¿Qué es lo más bajo? Porque ya no hay satélite. ¿Qué es lo más bajo? Un futuro. Sí, un futuro. Trate de jugar para ser el tipo más viejo en ganar uno. Estaba jugando un pedazo. Un pedazo que perdí 7-6 con, ¿cómo se llama? Con esta de la rusa. La que fue número uno, Nazarenka me ganó. 7-6. Lo cuento ahora porque me dio vergüenza. Me ganó 7-6. Y estaba jugando, pero estaba jugando un huevo. Me ganó. ¿Pero que fue de práctica? Sí, pero llegó 20 minutos atrasada. Le dije que la mujer no se pide perdón. Me dijo que no. Incluso me peleé en entrenamiento con ella. ¿Por qué? Porque no me pidió perdón. Llegó 20 minutos. Que el estreche. El estreche no existe. Yo no calentaba cuando jugaba. Para eso está los 5 minutos antes del partido. 5 minutos antes del partido, eso es para calentar. ¿Pero tú no calentabas antes del encuentro? Antes, media horita, tal. Nada, quizás que elongué una vez en mi vida en el hotel y me desgarré. Nunca más elongué. Eso elongar. Pero si tenías preparador físico. Eso no existe. Están los 5 minutos. Listo. Con esos 5 minutos no voy a mejorar ni más ni menos. Estoy listo. Entonces, yo 20 que estuve haciendo unos piquecitos, unas cositas. Le digo, ¿para qué? ¿Te vas a jugar mejor? No. Pero aquí digamos que traté de jugar uno de los torneos chicos, pero no me dieron un huelcar acá en Estados Unidos porque se los daban a los americanos, no sé qué. Entonces, al final, me lo dijeron ahora en Argentina. Esto, Miramar, ¿cómo se llama? No, no sé. Pinamar. Pinamar. Un fútbol de Pinamar, sí. Muy simpático. Que me dijo, cuando quieras te doy. Me hicieron, me dieron un huelcar en Uma. Me voy a Croacia y me agarro al primer juego. Voy 18 horas para allá, para eso. Eso ya era ATP, si no era ir a jugar ATP. Yo quería jugar algo malo, pero ganarlo. Como lo trató hacer Muscle y no pudo hacer eso. ¿Y lo vas a seguir intentando o no? No, ya no. Ahora duele todo. Aparte me operé en la cadera. Estoy pésimo. O sea, que tengo chance de ganarte en la exhibición de fin de año. Ahora a fin de año cagaste. Sí, se jugaba más ahora sí. Ahora a fin de año ya no. No. Tengo mucho tiempo para recortar. Tengo mucho tiempo. Es como decirme que se suspendió el tour este año. Chino, ¿cómo le vas a jugar? ¿Cómo le jugarías a Correcha? No. Correcha es estar sacando como el culo. Eso sí, eso lo reconozco. Como el culo es lo peor. De tener cero fuerza pierna, entonces de sacar puro brazo. La derecha debe estar más abierta que antes porque era un grito así. Lo sé yo. Exacto. Con el dedo pulgar para arriba. Siempre positivo, joder. Es verdad. Sí, sí. Es verdad. Esa derecha, ese fuerte, ese revés usado fuerte se le pasa, pero se le mete. No, pero chico. Yo te voy a hacer una muralla. O sea, no vas a meterme en un winner. Mucho slice. Porque el revés se le debe estar metiendo, pero hasta la... Mucho slice. ¿Pero la canchita va a ser lenta o vas a hacer ahí un misil ahí de hielo? Bueno, con la pente no la veíamos. El ladito más rápido que... No. Sí. No, pero yo voy a entregado a Chile. Además tengo un primo que... Mi primo vive en Santiago. Estoy encantado de ir a Santiago a final de año. A ver si se soluciona todo. Y me hace mucha ilusión. Y además cuando me propusieron que era contigo, si no, no lo hubiera hecho. Ya lo sabes que irme hasta Santiago no lo hubiera hecho. Pero le dije, con el chino juego encantado. Está buena. La exhibición en Chile siempre ha sido buena. Y lo que pasa a Chile ha ido a mucha gente. Ya ha jugado casi todo, faltaba la correcta. Vamos. De hecho, hace dos años, hablamos de jugar la revancha. ¿Te acuerdas? Me cobraba un pedazo, un ojo de la cara, me cobraba. Por eso se le dice. Me cobraba por exhibiciones. ¡Uf! Mira, por eso se ganó la plata en Copa Day y en exhibiciones. En eso. Igual que... Porque el prize money hoy día no se gana una mierda. Que con un tipo que está a 40, tiene más prize money que yo. Y el otro tema que yo tengo como... ¿Qué pasó con esto que decían que los primeros tenían que darle a los 200, 100? Yo tengo un punto de vista que lo escuché no se parece de Tiem. Y no lo entendí bien. Es decir, que los top ayudaran a los que juegan Charlie y Satellite para ayudarlos porque no están generando nada. Entonces, no tienen con qué ir. Tiem dijo que era el pulpa de ellos, o sea, profesional y todo. Pero, aquí hay un tema de que él puso como a SOC. SOC fue top 10 y tiene plata. O algo tiene. Si tú no le puedes dar claro, el tipo de estado siguiendo y volviendo. No tiene ningún sentido, ¿no? Sí. Creo que hay una cuestión de selección también, de acuerdo a... O sea... Sí, pues tenés, de última, tenés otros jugadores que tuvieron una historia y que continúan y que tal vez tienen una cantidad de dinero más que para vivir el resto de su vida y estarían elegibles, digamos. Pero me parece que ahí habría una selección. Es casi denigrar a alguien. Es como casi decirle, tú eres tan malo que tú, aquí tú hay plata. O sea, vos no estás de acuerdo. Yo no creo. Es decir, cada uno está donde está y si el que quiere dar plata para ayudarlo hará callado, pero hacerlo ya un boomer. Lo mismo que él decía de Garín. Garín se metió 18 en cuatro meses y tampoco un tío millonario. Es decir, ¿va a pasar plata? ¿De dónde? ¿De dónde? Había tenido deudas, qué sé yo. Le decía al entrenador, no tengo idea, pero no le podía sacar plata a Gaudio. Lo mismo que le va a sacar un tipo que está 18 hace 10 años. Claro. No tiene un buen sentido. Chino, ¿qué pensás de cómo te gusta Christian Garín? Me gusta, me gusta cómo juega, me gusta la actitud que tiene hoy en día. Antes era muy mala, se lo he dicho siempre. Muy fuerte un tipo que físicamente está muy bien, bajó mucho de peso, pero tiene sus días y juega un huevo y de repente juega muy mal y todavía un poco que empezar a ser un tipo correcto, muy parejito, parejito, bueno, muy malo o muy bueno. Pero siempre hay parejo. Claro. Pero es demasiado loco realmente, demasiado se va a los partidos, pero tiene mucho potencial. Es decir, todavía yo creo que se puede meter un poco más. Es lo mismo que yo hacía a Jarry. Jarry se quedó un poco cuando ha tenido todos estos problemas, lo que le pasó, pero Jarry, pidiendo dos metros, yo se lo he dicho siempre. No podía ganar todos los partidos sin ser el tercero. Yo iba a terminar de hecho mierda. Es decir, es lo mismo que le pasa a este americano, Ischner, es que no hay un puto partido que nos juntase. Y le puse lo mismo, te quebraba y te fuiste a la mierda. Tenía que botar un set. No se puede quebrar. Entonces, tú estuviste con Jarry, ¿no? Yo lo estuve ayudando en muy poquitas semanas. Estuve cuatro o cinco semanas. Estuve en Césped después de Roland Garros y después cuando ya estaba justo su ruptura con... Había estado al principio de la gira del 2019 que ahí no había... Venía medio sin confianza. Habían jugado Copa Davis en Austria, creo. Y que tuvieron que llegar a... Llegaron a Córdoba. Llegó reventado y ahí le costó mucho. Y después tuvo todo un tema también la separación con Martín Rodríguez, su entrenador. Ahí más tirando para cerca de octubre. Así que estuve muy poco pero lo agarré ahí bastante confundido. ¿Viste? Y para lo alto que es, se mueve bien. Se mueve muy bien y hay momentos que te sorprende porque, a ver, si la cancha tuviese dos, tres metros más larga es impresionante lo que le sobra velocidad. No sabe cómo hacer para que no le salga fuerte los tiros. Debería sacar mejor, ¿no? Debería sacar mejor. No tiene al saque. Al saque, es que al saque, yo le decía, le digo, mi objetivo, si yo puedo tener una continuidad, es que termines las estadísticas entre, por lo menos, entre los siete, ocho mejores sacadores del año. Lógico. Y él no lo tenía, no confiaba tanto en su servicio. Lo tenía más como un bombero, ¿viste? Para aparecer cuando había incendio, aparecer y apagar y solucionar problemas, pero no lo tenía como una herramienta de gestación, de generación. Es como el slice. A mí el boletín no me dejaba pegar slice. ¿No? No voy a pasar en ese tiempo. Claro. Y lo que te gustaba hacer gilets a ti, que todo el día te la pasaba haciendo gilets. Todo el día. ¿Yo? Todo el día. Te tiraba al revés y hacías ahí la giletita vista. Correcto, estás parado los 23 metros atrás de la cancha. ¿Qué te voy a hacer? Tírame la larga. ¿Qué hago? No, pero a mí me encantaba. Te hago un saque y rey y una giletita. Sí, te encantaba. Yo cuando ya estabas en la volea de revés salía corriendo para adelante porque sabía que te encantaba hacer la gileta aunque fueras a perder el punto. Escucha, Alex, cuando jugamos con el chino acá en Buenos Aires, el chino estaba pichoncito, recién empezaba. ¿Te acordás, chino? Lo que me hizo correr el chino fue cinco sets. ¿Puede ser? Sí, cinco sets, cinco sets. No sé cuánto, fue durísimo, eterno el partido, pero el chino cuando empezó a jugar jugaba todo cruzado. O sea, él te tiraba todo cruzado, todo angulito cruzado. O sea, que yo me la pasé en el estadio del Buenos Aires La Untenis y iba de cartel en cartel que no entiendo cómo había algunos compañeros que estaban ahí y me dicen no entiendo cómo tus aductores nos reventaron. Me dice, estábamos esperando que revienten. Y me tenía, o sea, ya sabías que te le iba a tirar cruzada y tirabas de vuelta y decís, va cruzada otra vez. Y era una manera de correr, una máquina de correr y después, bueno, le agregó todo lo demás que fue lo que le permitió generar todo eso. Che, ¿correcto tú? ¿Ganaste cero Grand Slam? ¿No ganaste? ¿Eh? No ganaste ni un Grand Slam, ¿no? No, yo perdí dos finales en París y unas semis también en París. Y ranking dos, ¿no? Ranking dos. Nada, un desastre. ¿Qué Grand Slam te hubiese gustado ganar, Chino? ¿Qué cosa? ¿Qué Grand Slam te hubiese gustado ganar? ¿O cuál sentías que tenías más chances? Orlan agarró, pero llegaba muy hecho mierda, es decir, no, no, estar tres semanas, es decir, para mí estar tres semanas en un lugar me mata, es decir, no puedo. Tres semanas en un mismo hotel, es decir, es mucho. No, no, no estoy preparado. ¿Con qué no te gustaba jugar correcta? ¿Contra quién no me gustaba? Hombre, pues mira, contra ti era jodido jugar, porque no dependía de mí, dependía de ti, pero también sabía que como tú eras muy bueno, pero igual te faltaba en algunas ocasiones algo de consistencia, yo pensaba que jugando sólido era la única chance que tenía, entonces yo intentaba hacerte la muralla. ¿Y te equivocaste? ¿Por qué? Era sólido. No, no me equivoqué, de diez veces te gané cinco con mi tenis respecto al tuyo, tendría haber sido ocho o dos tuyos, joder. O diez cero. O diez cero. Contra Kafelnikov tampoco me gustaba mucho jugar, se me paraba muy dentro de la línea y me incomodaba, no me dejaba jugar en el juego normal. Cordera feo, Cordera feo, ¿no? Con Corda solo jugué una vez, la verdad, no le gané. Es que a Corda le corría mucho la pelota. ¿Cuándo te ganó a ti? Ahí lo pillaron después con doping, no sé qué mierda, andrologan aquí, no sé qué. ¿Y entonces por qué no te dan a ti el título eso? Que no es con atletismo, jugando. La Tep no me quiere, no, esto es ITF, la ITF no me quiere tampoco. Tampoco lo quiero. ¿Por qué no te quiere, Chino? ¿Qué le hiciste? ¿La ITF? Sí. La ITF tiene un problema en Chile, por decir una palabra en un lugar del TEMIS, en un mal momento y no iba con la situación de la pregunta. La ITF decidió multarme una mierda, pero fue una multa y no, no me lleva mal con la ITF, que lo pasa que también me lleva mal el presidente de la Federación de la Día que trabajó en la ITF y no, no es que me llevan con la gente de la ITF, la Tep sí, la Tep son un desastre, pero hoy día no hay tanto americano. Estabas cabrado con la Tep, con Vitorio te lleva el presidente de la Tep. Muy bien, sí. Con Vitorio nos escribimos mucho. Los gritos Juan Heredas, el otro Mark Miles, todos unos pelotudos, carados. ¿Qué parte? Lo que pasa es Mark Miles, yo empecé a jugar en Indian Wells y ahora tenía 19 años y jugaba semi con Chang y entra al camarín y no la saludé. Entonces él me dice ¡Hi! Y yo no lo saludo porque no sabía quién era. Entonces, después habló en la prensa y dijo que yo no lo había saludado, que era un mal educado, que no se quito. Entonces yo le dije mira, si tú eres el presidente de la Tep y yo soy nuevo acá, tú deberías acercarte y decirme hola, soy Mark Miles, presidente de la Tep. Yo no te conozco, no sé quién es mía Rafael. Entonces te presentas tú, me dices quién eres y yo te saludo. Yo no sabía quién era, te lo juro que no sabía quién era Mark Miles. Están estudiando la gente de la Tep y yo voy a jugar tenis, no voy a ser amigo allá. Un trabajo. Y hoy con la Tep ¿qué es lo que te distancia, digamos, o qué es lo que no te no te cierra? No, la Tep nada, la Tep ya nada. Es decir, no, que me cobren todos los años una, la eso, que te cobran la Luminai. No he ido a ningún torneo, me siguen cobrando. Y que me paguen mi, mi, ¿cómo se llama? Pension plan. Pension. Cada día tengo menos. Están cagando. ¿Cuántos años has hecho de pension? Yo tengo 13 años. Llevo 7, 8. Chino, te saco del tenis un segundo. ¿Cómo está compuesta tu familia hoy? A ver, yo estoy mi señora y yo tengo seis hijos. ¿Seis? Uno del primer matrimonio que es la Constanza ya tiene 18. Yo ahora tengo trillizos de 8. Wow. Dos mujeres, una de 11 y una de 9. Así que estoy acá. ¿Dónde viven? La Constanza vive en Madrid. Está estudiando ya. Ah. Sí, en Madrid. Y lo que pasa es que ella es de Costa Rica. Bueno, la mamá era de Costa Rica y su mejor amiga era la señora, perdón, la hija del arquero de Costa Rica. Este es de Navas. Ok. Keylor. Allá porque estaba ella y son muy amigas. Entonces se metió en el mundo ahí y se le encantó Madrid y se está quedando ahí. Está estudiando ahora ya. Qué buena. Pero, pero qué bien. ¿En qué te cambias? O sea, que hoy estás dedicado también a llevarlos al colegio, a ser de padre bastante presente. Lo que pasa es que yo, mira, yo tuve una vasoconstricción cerebral hace como 10 años atrás. ¿Qué es lo que pasó a Cerati? Tú, Isabel, querida argentino. Cerati quedó en coma. Quedó en coma. Sí. Cerati, lamentablemente, lamentablemente era droga, alcohol, noche, y eso tiene mucho que ver. A mí yo tuve una vasoconstricción cerebral que estuve internado 10 días mal y si se cierra una arteria entonces no te llega sangre a la cabeza y te puede venir un infarto o quedar con secuelas como ceguera o... igual me asusté y era por estrés. Estrés hay muchos motivos, no es por trabajar mucho, igual me puse a trabajar con mi papá y no lo pasé muy bien porque trabajar con mi papá es difícil, lo pasé mal y... entonces ella me dijo que por qué no se me ocurría la idea de que a mí me fue bien en el tema y me fue muy bien en las cosas que hice de negocio, es decir, muy bien. Entonces tenía como mi vida hecha ya los 40 años y yo no quería decir dije, ¿sabes? que yo no quiero más plata, no quiero trabajar más porque no necesito más y no quiero más, tampoco quiero ser un tipo de que puta, que sea multimillonario y que no me interesa así que lo que tengo estoy feliz y ella me dijo que por qué no me... por qué la gente que se retira a los 70 ya viejos se van a Estados Unidos, aquí estoy yo, Sarasota, que mucha gente da retirada, ¿por qué no lo hace ahora a los 40? Me dio sentido, me dijo, puta, vas a disfrutar a tu hijo, a tu hijo lo van a agradecer que tú estás con ellos y mi señora, puta, me encontró muy buena idea, venimos a Sarasota y llevo tres años acá, feliz y obviamente hago cosas, en la mañana hago cosas de la oficina y estoy hablando con la gente que tengo que ver cosas, pero muy relajado, así que después de almuerzo estoy con ellos, le voy a buscar al colegio, hago cosas toda la tarde con ellos, aquí está el mar, aquí tenemos moto de agua y otra cosa, Chile no, como estamos vivos con el coronavirus, Chile está hecho mierda, se fue a la mierda con el coronavirus y acá, yo les cuento, estamos en la fase 2 pasando a la 3, está todo abierto, es decir, en el país más infectado llegamos a 2 millones y sigue, está todo abierto, gimnasios, restaurantes, es decir, la gente, pero la gente cumple, es decir, las cuarentenas las cumple, el Chile, leí de ayer que un tipo de cuarentena por el toque de queda lo han soltado 16 veces, y no hay una ley que te diga que te pillen y tú para adentro, es decir, te sueltan y van siguiendo, contagiándose, pero acá, fase 3 ya, se teotrape otra cosa, el tipo dice, toque queda, yo saco los tanques a la calle, es decir, el tipo que yo lo vea lo mato, nadie sale, el tipo es perro y lo hace y aunque sea un gobierno democrático que no se debería hacer, hay una ley que dice cuando la cosa se sale a las manos tú puedes hacerlo y nadie sale, es decir, a Trump le tienen todos terrores, es decir, un tipo que le dice las cosas y las cumple, pero el americano yo creo que es más responsable de cómo lleva esto, pero yo estoy yendo al gimnasio, estoy saliendo, estoy haciendo vida normal y ya se dio una montaje, sube, tú te contagiaste, Alex, ¿puede ser? Sí, sí, yo estuve al principio, o sea, realmente no lo tenía muy claro porque lo descubrí hace unos días, yo estuve mal, tuve fiebre, tuve pus aquí en la garganta, tuve descomposición varios días y estuve bastante mal, pero enseguida me recuperé y... Nunca internado, ¿eh? Nunca internado en tu casa. No, 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 nada, nada, no, no, lo que pasa que en ese momento, claro, hace dos meses y medio atrás, más o menos, no eras consciente de que eso era el coronavirus, simplemente estabas en casa, te recuperabas y justo ahí vino el confinamiento y mi hija pequeña empezó con una neumonía, le vino otitis, no sé qué, como que, bueno, se nos fue dando a mi pareja también, tuvo fiebre varios días, pero por suerte nos recuperamos bien, sin más consecuencias, pero bueno, ya estoy listo para ganarte. El que estuvo muy mal, el yogur de Mora. Sí, pobre. Estuvo, pero en las últimas, los que apunto sacarlo, porque en Chile ya están en la decisión de que ya, hay un libro que es la última cama, que lo leí yo, es bastante interesante, la gente ya mayor de edad contra uno de 35 van a tener al de 35, tiene más vida, el 75 ya está en Chile ya como, y el yogur tiene 60 y ya lo estaban soltando, es decir, ya no tiene, aparte el yogur sufre de diabetes, tiene problemas con riñón, y así ya lo daban como, y de repente se recuperó este negro, y se recuperó de una cama común y está saliendo adelante, es decir, el yogur igual está con sobrepeso y todo, pero fue un susto para la familia y todo, pero está súper bien hoy en día. Estuve siguiendo un poquito cómo estaba su evolución que iba lenta y en algún momento preocupante. Chino, y hablando de esta situación y de esta actualidad y esto, el tema del US Open, ¿crees que se debería o cómo pensás el tema de que se pueda jugar? A ver, yo no estoy muy, es decir, si la gente en Estados Unidos está yendo al gimnasio y en el gimnasio obviamente, como yo te dije, digamos, cada treadmill hay uno sí abierto, uno no, uno sí, uno no, y tener distancia. En el tenis no sé cómo se hará, es decir, si empezaron a jugar fútbol, no sé, en Alemania o en España van a empezar, sé qué tanto el tenis puede influir en el coronavirus, es decir, obviamente los camarines, la gente, pero si es peligro no te sabría decir, es decir, no, no, pero si hace, sea Grand Slam o no sea Grand Slam, si vas a jugar un torneo de X, es lo mismo para un Grand Slam, es decir, cierras todo o abres todo, creo yo, tiene por qué si es Grand Slam, es porque en Nueva York, tú me dices, Nueva York está infectado, puede ser, y si no hay un US Open no es la gran cosa, es decir, que Djokovic lo diga que está a punto de pasar quizás a Federer, creo que tiene razón, creo que de repente arriesgarse por una tontería hacerlo, voy a aplazar, igual se va a hacer, entonces tampoco es tan fuerte. Chino, y la Copa Davis, el formato te convence, estás involucrado con el equipo, te divierte esa función que estás teniendo y el formato, ¿cómo lo sentís? Mal, porque es Madrid. ¿Y qué quiere decir eso? Eso, que a mí no me gusta Madrid. ¿Y está tu hija? Has dicho que está tu hija y además Madrid es de puta madre. No me gusta, en Europa no me gusta, la encuentro triste, viejo, no me gusta. Madrid, París, todos estos países no me gustan. Entonces ir a Madrid me cuesta, llueve, la gente es muy amarga, anda toda, la gente muy triste, menos Correcha, Correcha siempre tiene una señora que está quedando dormido porque son las 12 de la noche y tiene un sueño. No, pero es que no, pero es que la gente no es amarga en Madrid, si la gente tiene mucha marcha en Madrid y sale, y hay gente joven. Quizás los lugares que he frecuentado son no muy buenos, no sé, no sé. Bueno, voy a tener que ir a Madrid contigo en la compañía, pasamos un ratito bien, va. Todos me dicen que Madrid es gente. Sí, Madrid es una ciudad muy abierta además, no sé. A ver, que yo vivo en Barcelona, pero vaya, no sé. Barcelona me gusta, Barcelona es un cuento más moderno, me gusta más, pero lo que tú me hablaste de la Copa de Dios, estoy en la Copa de Dios y yo renuncié. Ah, renunciaste. Yo renuncié por un tema que tuvo un problema con el presidente porque mintió, me mintió en mi cara y involucró a Garín en una mentira diciendo que él cobraba millones y por eso no me podía pagar a mí. Y yo pensando en eso llamé a Garín, me dijo que era totalmente mentira, que él estaba bajando el sueldo, llamé al presidente y que no me mintiera más. Y si no me quería llevar, ¿por qué no que me dijera? Pero me mintió un WhatsApp que yo lo mostré, lo vio todo el equipo, todos estaban de acuerdo de que el presidente haya mentido. Pero sacó por otro lado y le dije que mientras esté el presidente yo no pretendía estar en la Copa de Dios. es cosa que me diga que no hay plata y me la pagaré yo como me la pagué con autos y todo y no hay problema. Pero decidí no ir, la última vez no fui y la otra que había era el fin de año a Australia, me bajé por problemas personales. Pero yo no estoy metido en la Copa de Dios hasta que el presidente se vaya. Pero no te... A ver, Chino, un tema, ¿no? Quedarte de algo, si te divierte y aparte que creo un poco también por lo que Jarry me había contado, te valoran un montón dentro del equipo, te consideran una persona que sos como muy generosa en los aportes, en el estar cerca, en el hablar, en el aconsejar. ¿Por qué te privás de algo que te gusta por una persona que tal vez no hizo las cosas como correspondía según tu versión? ¿Por qué no me gustan las mentiras? Nosotros tuvimos... Me queda 10% de batería. Vale, sí, vamos a ir acabando que no me dejas ir con mi familia, macho, vosotros dos, no paráis de hablar. Déjame decirte de que... Nosotros tuvimos un presidente antes que fue nefasto, es decir, dejó la federación totalmente endeudada y ahora viene el presidente nuevo y me miente en mi cara y yo no estoy para... No puedo estar al lado de un tipo que me está mintiendo, así que yo no voy a dejar con él a un lugar y no voy a ir con un tipo que me está mintiendo en la cara, es decir, no estoy para... No lo necesito, me encanta todo, me llevo muy bien con todo, puta quiero mucho allá, a Garín, nos encuentro grandes tipos, lo paso muy bien en las copas de... Empezamos abajo, ganamos seis, cinco países guías, así que todos... Tenemos toda una historia hasta llegar al Mundial con Nicolás también, es decir, a mí me habían nombrado presidente, perdón, entrenador y yo le dije a Nicolás que fuera él, que yo no quería y yo me puse el puesto de ayudante y yo lo ayudaba y a él le pareció bien, pero yo, mi puesto que me lo inventé yo, estoy ahí porque Yarri quería que estuviera, porque Garín quería que estuviera, pero el capitán, yo le di el paso a Nicolás y Nicolás lo ha hecho muy bien y... pero tampoco me quita el sueño hoy en día, es decir, no estoy en otras cosas, es decir, tengo cosas, otras cosas que hacer, las fechas tampoco me calzan y... y ahora volvimos al grupo, volver de nuevo a pesar de cero, quizás, o de más abajo, quizás, no estoy para eso, es decir, estoy mucho priorizando hoy día a mi familia, estar con ellos, me gusta mucho, me carga a viajar y... estoy metido en otras cosas y el tenis lo llevo en mucho tiempo, es decir, correcta, no juego hace cuatro años, tenis. Uh, bueno, eso me ha dado moral para nuestra partidita de final de año. Pero digo que en quince minutitos la agarro, no, bueno, yo tengo, pero... Cuatro años sin jugar en quince minutitos la agarro, me ha encantado. A la pente le metí ahí siete seis, el tercero sin jugar siete años. Uh, bueno, pues nada, me pondré la chica, no te preocupes, tío, me encanta haberte visto. A mí también, muchas gracias y gracias Alex, hacía tiempo que no te veía paz, cambiamos, pero se te ve contento, me alegro. En la cancha nunca te vi contento, siempre sufriendo, corriendo. Contra ti cómo iba, cómo me iba a divertir, si solo me hacías correr, es muy difícil. Muchas gracias, Marcelo. Todo bien, Javier, muy bien, gracias por todo y siempre has sido una gran persona conmigo, así que, muchas gracias. Gracias, Chino, un placer hablar con vos y la verdad que creo que esto abre la puerta que en algún otro momento nos volvamos a cruzar en una charla como esta, así que, me alegro que estés feliz, que estés contento, que disfrutes de tu familia y que estés haciendo las cosas que más te gustan, así que un fuerte abrazo a la distancia. Igual, muchas gracias y nos vemos por ahí. Gracias, Chino, por tu tiempo, eres un genio figura. Chao, fenómeno. Alex, nos dimos un gusto y también nos despedimos, ¿verdad? Sí, sí, por supuesto, es evidente que el chino, bueno, ya lo sabemos cómo es, me encanta que hable sin ningún tipo de, bueno, cómo es él, ya está, ya se lo he hecho. Si algo ha hecho en ese sentido, ha sido ser fiel a sus sentimientos y a lo que él creía en el momento, así que bueno, espero que lo hayan disfrutado. Alex, querido, nos reencontramos pronto, te mando un fuerte abrazo y hasta la próxima. Gracias, Javier, como siempre, un lujazo estar contigo y compartir con estos protagonistas y con la gente que nos sigue. Un fuerte abrazo. Gracias a todos y espero que lo hayan disfrutado.